¿Con quién? ¡Como ya va! Llegó el pasmao ¡Sáquenlo de aquí! En otra parte se han borrachado Es pernicioso, vénganle miedo Veanle la cara, que está pasmao Sáquenlo afuera, que es pelionero ¡Ajá! Que es un policía ¡Ajá! Que nos daña el baile ¡Ajá! Que es un policía ¡Ajá! Que nos daña el baile ¡Ajá! Se metió de pato ¡Ajá! No lo invito a nadie ¡Ajá! Se metió de pato ¡Ajá! No lo invito a nadie ¡Ajá! ¡Upa! ¡Eh! ¡Upa! ¡Eh! ¡Upa! ¡Eh! ¡Upa! ¡Eh! Y lo goza mi compadre Quique Estrada Y la vieja lai ¡Ay, hombre! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Ya no tengo plantas No paga ni la cuenta el hombre ¡Dáquenlo del hombre! ¿Ya qué van que Lla Pan No es Tavoleri ¡Vogobil! ¡Vogobil! En mobili En mobili ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermanos, la cuenta la paga el municipio Y la suya quien, el municipio Llegó el pasmao, sáquenlo de aquí En otra parte se han borrachado, pernicioso, tenganle miedo Veanle la cara que está pasmao, sáquenlo afuera que es pelionero Si no lo sacan, lo sacamos todos Si no lo sacan, lo sacamos todos Porque se nos canta, es un Coca-Cola Porque se nos canta, es un Coca-Cola Pongo planta pa' la segunda, mi hermana Ese es el solo de la luna Yo lo sé, yo no vivo en este barrio A Cristina le dice Le gritan los muchachos Su hermana Catalina Le dicen las vecinas Culebra Cacabel, Culebra Cacabel, Culebra Cacabel, Culebra Cacabel Yo nunca le he gritado, Culebra Cacabel, por eso no le digo, Culebra Cacabel Yo quisiera decirle, Culebra Cacabel, pero yo no le digo, Culebra Cacabel Culebra Cacabel, Culebra Cacabel, Culebra Cacabel Culebra Cacabel Al beiruaya le dice, Culebra Cacabel, donde guayaba a gritar, Culebra Cacabel Y yo quiero decirle, Culebra Cacabel, pero nunca me atrevo Culebra Cacabel Culebra Cacabel Culebra Cacabel